Esto es un poco de MyCrack Hoy recibiremos una noticia que muy posible a la mayoría de nosotros nos desilusione un poco, pero es parte de esta increíble historia, así que escucha con atención. A ver, este... ¿Hay esperanza de volver a ver a Trolli vivo? Eh... A ver, eh... Esta pregunta la he dejado porque se podría considerar spoiler solo para aclarar una cosita, ¿vale? Y es que tenéis que aceptar, chicos, que Trolli no se ha muerto, ¿vale? O sea, que hay mucha gente que dice no, 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 porque es que a lo mejor es un sueño, o es que van a ir a otra al pasado... Se han muerto, ¿vale? Y punto y pelota. Y no hay otro Trolli, ¿vale? Se han muerto. Dicho esto, ¿le vais a ver? Va a haber flashbacks, por ejemplo, ¿vale? O sea, os queda ver el pasado de Mike, entonces vais a volver a ver a Trolli, ¿no? Si eso sirve de consuelo, ¿vale? O sea, no... Pero bueno, tenéis que aceptar eso, y Trolli no se ha muerto. Eh... Regaladuras de la copa. Sí, es que es verdad. Eh... Dios... Entonces, bueno, te voy ahí una de cal y otra arena, sí, o sea, es muy triste, pero ¿vais a volverle? Sí. O sea, no... No es la desaparición total de personas, y sobre todo, que Trolli no como youtuber sigue vivo. O sea, siempre podéis disfrutar de su humor y su contenido, tanto en todos los demás vídeos de mi canal, que no son de la serie, como en su canal, y el de los restos de compas. Claro, que de hecho, ahora que me hiciste de acuerdo, la gente sí se la creyó que estaba muerto, ¿eh? Y le fueran a comentar en su vídeo. O sea, había unos comentarios de los vídeos de Trolli que le preguntaban que si estaba muerto o que si iba a subir vídeos ahora, pues obviamente, o sea, es una serie de animación lo que hacemos nosotros. Si te ha gustado el contenido del día de hoy, no te olvides de compartir este vídeo con todos tus amigos, de suscribirte a este canal, de activar la campanita, de darle tu pedazo de like. De esa forma nos hace saber que quieres seguir viendo este formato de vídeo. Ten un buen día, adiós, muy buenas.